Perdón Cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón Amor, habrá quien te quiera Amor, de tu amor y el mío Porque el dolor que han sido Es que el amor mío llora por tu amor Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Que tú eres la esperanza De mi única ilusión, de mi única ilusión Me encalman sufrir con un poco de amor Es todo lo que ansía, es todo lo que ansía Mi pobre corazón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Mi pobre 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 corazón Mi merci Mi madre Mi bendito Mi pobre corazón Lo debito Me ha gustado Amor Dos caldeñas para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos caldeñas para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás Y ni el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Música Música A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Música Música Y hasta creerás Música Es porque han adivinado Música Que tu amor se ha terminado Música Porque existe otro Música 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 Oh vida Música Si pudiera Música Vivir una feliz noche En que nosotros Supimos nuestro amor Música Vivir Sentir que nuevamente Es mío Mío tu cariño Saber que desde mí también, por siempre Este tiempo sin tus besos yo sufro Son mis horas de agonía, sin ti Oh vida, no te alejes, yo sé lo has comprendido Con qué sublime intensidad, mi bien, nos quisimos Este tiempo sin tus besos yo sufro Son mis horas de agonía, sin ti Oh vida, no te alejes, yo sé lo has comprendido Con qué sublime intensidad, mi bien, nos quisimos Oh vida, no te alejes, yo sé lo has comprendido Con qué sublime intensidad, mi bien, nos quisimos Oh vida, no te alejes, yo sé lo has comprendido Oh vida, no te alejes, yo sé lo has comprendido Oh vida, no te alejes, yo sé lo has comprendido Música Aquellos ojos verdes De mirada serena Música Aquellos ojos verdes De mirada serena Música Aquellos ojos verdes De mirada serena Aquellos ojos verdes De mirada serena Música Música La quise con un cariño Como quieren los que quieren Como quieren los que quieren Con ardiente y dulce amor Y en pago de mi ternura Solo me causó disgustos Y hoy te pide a ti viejita Que yo le dé mi perdón Madre no me pidas que la quiera Aunque de dolor me muera Aunque de dolor me muera No quiero su salvación Es preferible morir de ella alejado Que vivir a su lado Sin fe y sin ilusión Todo lo que en el mundo puede ser Maravilloso Todo lo que en el mundo puede ser Lindo y hermoso Todo lo que en arte sea poesía Y melodía Todo eso eres tú La misma Venus A tu cuerpo envidiará Por lo perfecto de tu línea escultural Si el dios Apolo con sus musas me inspirara Le cantaría a tu rostro, Angélica Y por eso todo lo que en el mundo puede ser maravilloso Todo lo que en el mundo puede ser lindo y hermoso Y todo lo que en arte sea poesía y melodía En conjunto todo, todo, todo eso eres tú Que momentos de felicidad pasaremos si solo una vez Aunque fueras por afinidad Me quisiera mi lindo querer Lo que nadie te ha podido dar Te aseguro que te lo daré Porque en ti yo he podido encontrar Lo que en otro querer no encontraré De mi pecho te quiero ofrendar Los latidos de mi corazón Tan ardientes Como el astro sol Como el astro sol de mi Cuba País tropical Lo que nadie te ha podido dar Te aseguro que te quiero ofrendar Te aseguro que te lo daré Porque en ti yo he podido encontrar Lo que en ti yo he podido encontrar Lo que en otro querer no encontraré La vida es una semana fugaz Que se nos va entre las manos Tantos momentos de felicidad Y otros tantos de tristeza y dolor Hoy me arrepiento de lo que hice mal No, no merecí que me quisieras Fue por mi culpa Que un joven rosal Se marchitó casi sin florecer Tuve mis momentos de alegría y frenesí Dulce regocijo de placer Tuve mis quebrantos de alegría y mi sufrir Y en vano pude comprender la realidad Que remembranza no es bueno vivir Pues lo pasado ya es pasado Mas los recuerdos me dicen al fin Que la experiencia es una amiga fiel Una amiga fiel La realidad es una amiga fiel Música En el día en que pueda apartarte de mí Música El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Música No hay bella melodía Ven que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Música Sallá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Música 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 ya, tengo fe en que tú comprendas, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido, como una estrella fugaz, con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca, tengo el alma hecha una roca, y mi corazón partido, y tengo fe en que tú comprendas, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido, como una estrella fugaz. Con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca, tengo el alma hecha una roca, y mi corazón partido, y tengo fe en que tú comprendas, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido, como una estrella fugaz. Despertaste nueva vida en mí, para ser foro de mi querer, y hoy me tienes medio loco, porque tan siquiera un poco, has de alumbrar mi vivir. Hoy la vida me ha de sonreír, tengo ya deseos de sentir, los besitos de tu boca, que mejor me harán vivir. Si me pudieras querer, como te estoy queriendo yo, Si no me fuera traidora, la luz de tu amor, Yo no sé, si existiera por ti, solo mi querer. Yo no sé, yo no sé, que sería la vida, sin ti, pero no puedo pensar, Que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere, y nada más. Deja que Dios, lo que el destino quiera, Y entonces la vida, también lo querrá. Deja que Dios, lo que el destino quiera. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualitos que los cubanos Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualitos que los cubanos Con el sentido del ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualitos que los cubanos Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualitos que los cubanos Muchacha mira como se baila ahí en La Habana Mueve la cintura y los hombros Pero qué mira mueve la cintura Ay con sabrosura Mueve la cintura y los hombros Mira mira Benny Moren Oye qué banda tiene usted Mueve la cintura y los hombros A mí lo mismo me da María Juana que es la hermana cámara Mueve la cintura y los hombros Pero que mueve mira un poquito pa'lante y un poquito pa' atrás Ajá Mueve la cintura y los hombros Oye yo quiero bailar con esa mexicana en el solar Mueve la cintura y los hombros Con el sentido del ritmo Para bailar y gozar Como dice Y hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Mueve la cintura y los hombros Después que uno vive Ve y que desengaños Que importa uno más Después que conoces La acción de la vida No, no debes llorar Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada, nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño Y todo se va La realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad Todo no es más Que un eterno sufrir El mundo está hecho De infelicidad De infelicidad Hay que darse cuenta Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada, nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño La vida es un sueño La vida es un sueño De infelicidad De infelicidad De infelicidad De infelicidad De infelicidad Este amor tan fatal Que atenaza mi mente Esta fiel de ti Estas ansias de mente Este calor de infelicidad Este calor de infelicidad De infelicidad De infelicidad De infelicidad Perdonándote todo Tu pasado presente Pero no puede ser, no Ir hacia ti sería Dejar en el camino Duvino De mi vida Los restos de mi humbría Ay arráncame Arráncame Dios mio Esta idea amoroso De desearla siempre Sobre todas las cosas Siempre Tiene fin de ti Pero no puede ser, no Ir hacia ti sería Dejar en el camino de mi vida Los restos de mi humbría Arráncame, arráncame Dios mío Es la idea que podemos usar De desearla siempre Sobre todas las cosas Siempre es de ti 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 Gracias. 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 Gracias.